RTC, él nos viaja de RTC a Estados Unidos. Ahí él trabaja dos, tres días o cuatro días, después venía a México. México, después a Panamá, después a Brasil, después a derretache. Entonces la pregunta es, si él necesita decir agumel en cada país o solamente cuando regresa RTC. Hay dos opiniones, pero el costumbre el más famoso es, de cada país decir agumel. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos agumel, en México agumel, en Panamá agumel, en Brasil agumel. En todos lados, se necesita decir agumel. ¿Cuántos días signi que salen cada día? Un día, dos días o que siete. Ahorita, yo voy a preguntar, si podía hacer ahorita tajanón o no, que hicimos en minjá. Bidu y tajanón no pueden. La alajá, la alajá está prohibido decir. Pero, ¿por qué de la alajá puede? Un caser no necesita decir. Uno dijo, puede. Yo no dijo nada. El motivo, porque hay aquí una persona, de ahorita va a hacer siyum shás. Si hacer siyum shás, ¿no necesita decir agumel? ¿Quién? Nadie no es decir tajanón. Pero para no descubrir quién es, entonces, ¿qué hacemos? Si dijimos tajanón, ¿puede o no? ¿Es prohibido o no prohibido? ¿Tendieron un problema? Sí. Es problema grave. Porque es uno determinado shás, no necesita decir tajanón. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Una persona, aunque sea patrón, quiere decir tajanón, puede. Por este motivo, esta persona, aunque sea, no necesita decir, luego puede decir. Reví.